Yo desde pequeña siempre me ha gustado desarmar mis juguetes. Yo no quería una barba y quería un carrito. Me encantaba desarmarlos para ver cómo funcionaban. Era muy curioso. Ya luego cuando fui creciendo, esta curiosidad fui incrementando. Quería saber cómo es que funcionaban los robots que veía en las películas, quería saber cómo es que funcionaban los carros, los aviones. Y es así que decidí estudiar Ingeniería Electrónica. Ya cuando me estaba desempeñando como Ingeniera Electrónica en el campo profesional, trabajé mucho con lo que es las tecnologías de automatización. La automatización se puede aplicar en cualquier área en realidad. Cuando se realizan proyectos de innovación, también es importante indicarle al cliente o al interesado que innovar es un riesgo. Surgen muchos imprevistos, surgen muchos retos. También ahí es trabajar y hacer parte a la persona de este proceso. Una comunicación fluida es súper importante. Darle el alcance de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Somos un país tan rico, nuestra tierra es tan maravillosa y podemos hacer llegar a más comunidades esta automatización. Apoyar a los grupos de campesinos, a los microempresarios también que trabajan con productos agrícolas. Que ellos reciban esta tecnología directamente, puedan mejorar su proceso, puedan mejorar sus productos, para que ellos sean los que se beneficien directamente. El trabajo con la oficina de innovación es vital. Ellos recogen las problemáticas de las empresas y la trasladan a los docentes para poder hacer un trabajo en conjunto, universidad-empresa. No importa quién seas, no importa de qué carrera seas, lo importante es que siempre busques traer ideas que generen disrupción y que siempre tengas la valentía para correr riesgos. Gracias. 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 Gracias.